Mucha atención que varias emergencias se han presentado en Bogotá en esta jornada por las fuertes lluvias. La vía La Calera colapsó por la caída de un árbol que creó un monumental trancón y varias viviendas resultaron afectadas. En el norte se presentaron inundaciones y dos personas resultaron lesionadas por la caída del techo en un restaurante. Las fuertes lluvias presentadas en Bogotá generaron caos en la vía La Calera en el sector conocido como La Capilla. Algunas personas a bordo de los buses tuvieron que subirse a las sillas debido a que a los automotores se les entró el agua. La fuerza que llevaba la corriente se llevó a varias motocicletas que transitaban por el lugar. A la inundación se le sumó la caída de este árbol sobre la vía, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades de tránsito. Una situación similar se presentó en la calle 94 con Carrera 11, en Bogotá, donde se inundó la vía, lo que generó trancones y la limitación del paso para peatones. También se volvieron a presentar inundaciones en viviendas en la calle 71 con Carrera 14, en el barrio La Concepción. En Teusaquillo, dos personas resultaron lesionadas por la caída de un techo que no soportó el fuerte aguacero. Según la Secretaría de Salud, los pacientes presentan trauma cráneoencefálico y traumas en miembros superiores y dorsales y fueron trasladados a la clínica Palermo. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.